¡Suscríbete! Para encima, derecha 5, larga, se cierra 4, corta, 30, izquierda 4, y derecha 4, sigue muy larga, sobrecima, 30, izquierda 5, sigue a derecha 4, se cierra sobrecima, a izquierda 5, corta, 30, derecha 4, sigue a gran salto sobrecima, 100, cuidado, izquierda 4, freno fuerte, se cierra 2, sin corte, 100, izquierda 5, sigue a cima, salto, 30, derecha 4, se cierra sobrecima, a izquierda 5, sigue, se cierra sobrecima, 80, derecha 4, muy larga, se cierra a salto sobrecima, de izquierda 4, se abre, 50, derecha a fondo, sobrecima, salto, 50, salto, quizás, 30, y derecha 5, se cierra, corta, y cima, 30, a derecha 5, a derecha 5, sobrecima, gran salto, se abre, de izquierda a fondo, se cierra 5, 50, de izquierda 4, sobrebaches, a cima, salto, izquierda 4, corta, sigue, y derecha a fondo, y cuidado, 40, derecha 3, sobrecima, 30, cuidado, derecha 4, corta, paches sobrecima, 200, izquierda 4, corta, sobrecima, 50, sobrecima, derecha 5, sigue a izquierda, a fondo, larga, se cierra 3, sin corte, para encima, a derecha 6, sigue a izquierda 5, corta, y derecha 3, se abre, larga, y derecha 5, corta, y salto sobrecima, 60, cuidado, derecha 3, se cierra, 80, sigue a izquierda, sobrecima, a derecha 4, corta, e izquierda 6, corta, 30, cima, sigue al medio, sobresalto, a izquierda, a fondo, 50, derecha 5, baches sobrecima, a izquierda 3, media, se abre, 30, cuidado, freno fuerte para izquierda 2, sin corte, a derecha, a fondo, sobrecima, 30, izquierda 5, sobrecima, 70, izquierda 4, corta, 100, salto sobrecima, a derecha, a fondo, se cierra 5, sigue, 30, derecha 3, se cierra, sigue sobrecima, 30, e izquierda 4, sobrecima, larga, se abre, sigue en cruce, a izquierda 3, a izquierda 3, sobrecima, salto, quizás, y derecha 5, baches, se abre, larga, 150, izquierda 4, sobrecima, se abre, derecha 5, sigue al medio, sobrecima, salto, izquierda 5, sobrecima, sigue, a derecha 5, sigue, sobrecima, de izquierda 5, se cierra muy larga, sobrecima, a derecha 4, corta, izquierda 5, sobresalto, a derecha 5, sobrecima, sigue al medio, se cierra 4, 30, izquierda, izquierda 4, corta, sobresalto, quizás, a derecha 4, corta, sin corte, y derecha 5, sobrecima, salto, y derecha 4, corta, y derecha 4, sobresalto, sigue derecha, a derecha 4, corta, sobrecima, sigue, de izquierda 5, sigue derecha, sobrecima, izquierda 5, y derecha 5, corta, a izquierda 4, se cierra, sobrecima, larga, sigue, asalto 80, peligro, derecha 3, larga, se cierra, salto, sobrecima, sigue, de izquierda 4, larga, sigue al medio, sobrecima, a izquierda 4, sigue al medio, sobrecima, a izquierda 3, corta, a derecha 4, sobrecima, sigue, se estrecha, a izquierda 4, se abre, corta, a derecha 4, corta, a izquierda 5, corta, pucheta, salto sobrecima, a derecha 5, se cierra 4, corta, de izquierda 4, corta, sobrebacha, a derecha 4, se cierra 3, sigue, y derecha 3, corta, sobrecima, 80, derecha 4, corta, sobrecima, sigue, a izquierda 4, sin corte, a derecha 4, 30, izquierda 3, corta, sigue, y derecha 5, sobrecima, se cierra 4, larga, y giros para cima, izquierda 4, sigue, se cierra, para salto, sobrecima, a izquierda 4, se cierra 3, larga, y derecha 4, larga, se cierra, sobrecima, de izquierda 5, sigue, izquierda, sobresalto, a derecha 4, a izquierda 3, para derecha 3, corta, roca dentro, 30, y salto sobrecima, a izquierda 3, se abre, larga, e izquierda 5, sobrecima, sigue, derecha 3, izquierda 4, muy larga, se cierra 3, casa, fuera, a derecha 4, larga, sobrecima, 30, y cuidado, freno a derecha 5, corta, sobrecima, a izquierda 3, corta, sin corte, y derecha 4, corta, sin corte, 80, derecha 3, se cierra, sigue, sobrecima, izquierda 3, larga, sobrecima, sigue, y derecha 6, sin corte, 30, e izquierda 6, salto sobrecima, cuidado, sigue al medio, 200, paches, salto 50, derecha 6, larga, y derecha 5, muy larga, se abre, salto, sigue a derecha 6, e izquierda a fondo, cuidado, sigue al medio, y derecha 3, larga, 50, salto sobrecima, sigue al medio, para derecha 3, 30, izquierda 4, corta, se abre larga, sobrecima, salto, y derecha 5, se cierra, sigue al salto, sobrecima, 30, pache y derecha a fondo, a izquierda 5, corta, sobre salto, se abre, e izquierda 5, sobrecima larga, sigue, cuidado, freno para recto, a derecha, a izquierda, a fondo, se cierra, se cierra, a derecha 5, se cierra 3, sobrecima, a izquierda 3, larga, se cierra, sobrecima, a peligro, derecha 5, se cierra 3, sobrecima, sin corte, a izquierda 2, se ensancha, izquierda 30, izquierda a fondo, para mesa, a izquierda, a izquierda, Gracias.